Saludazos amigazos Hoy empecé muy temprano con la guitarra A ver si le alcanzo a meter unos 20 A ver si ya me ganan una caja de cigarros en Youtube Y allí empecé despidió con 21 años cabales Y a tus recuerdos dejó al pueblo y a los rurales Y el mundo estaba sentado y en esos pasos rural Le dijo, oiga que me ve, la vista es muy natural El rural muy ofendido en la cara le pegó Con su pistola en la mano, con la muerte lo amargó Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente El teniente malherido ya casi pa' agonizar Le dijo, oiga no se vaya, acá vené de matar Arnulfo se devolvió pa' darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente Que bonitos son los hombres que se matan pecho a pecho Con su pistola en la mano, defendiendo sus derechos El teniente malherido ya casi pa' agonizar El teniente era hombrecito, las pruebas las había dado Pero se encontró un gallito que estaba muy bien jugado Arnulfo muy malherido y nunca lo iba sangrando Cuando llegó al hospital, Arnulfo iba agonizando Ya con esta me despido, pacíficos y rurales Así termina el corrido del teniente y de González ¡Gracias!